Tehuacán está sumido en un bache, y no por los constantes tropiezos políticos, sino por las decenas de baches que existen en cada calle de la segunda ciudad más importante del estado de Puebla. Hay grandes, muy grandes, pequeños y medianos. Este es uno de los espacios que tiene contemplada la unidad de transparencia como de bacheo, en donde supuestamente se utilizaron 65 metros cuadrados de asfalto para tapar todos estos hoyos que evidentemente hoy podemos comprobar que siguen siendo baches, baches en toda esta vialidad y que no fueron reparados. De acuerdo al documento oficial, el bacheo contempla de la calle Carrillo Puerto a la calle Vicente Guerrero sobre Avenida de Las Palmas. Justamente en este lugar me encuentro, y como usted se puede dar cuenta y nosotros estamos comprobando, este espacio pues no ha sido bacheado. De acuerdo a la autoridad, el 4 de agosto al 14 de octubre del 2020 se bachearon 594.68 metros cuadrados con asfalto, con una inversión total de 170.717.75 pesos, y 512.81 metros cuadrados bacheados con adoquín, para lo que se desembolsó 227.995.33 pesos, tan solo del 28 de julio al 1 de octubre del 2020. Me encuentro en la rotonda de la Sarabia, en donde de acuerdo al oficial se invirtieron 19 metros cuadrados de adoquín para subsanar justamente estos baches y estos desperfectos que a simple vista, bueno, las deficiencias siguen siendo evidentes. La calle 3 Norte, entre lados Oriente e Independencia, fue la zona que recibió mayor recurso para ser bacheado, pues la obra contempló 43.20 metros cuadrados de adoquín. Además, de acuerdo a la Unidad de Transparencia, el Trébol de Santa María Acuapan recibió 156 metros cuadrados de asfalto para bacheado, del total del monto de las inversiones para bacheo. El trabajo corrió a cargo del Ayuntamiento de Tehuacán, es decir, no se necesitaron los servicios de alguna empresa constructora. Además, de acuerdo a la Dirección de Obras Públicas, no existe datos de trabajos de bacheo desde el año 2018 hasta el mes de junio del 2020. Con información de Sadie Sánchez para Meganoticias, Shani Serqueda.